Y es hora de darle servicio al driver de esta masa de cassette de montaña Aquí podemos ver ya todas las partes perfectamente desarmadas Y justamente se alcanzan a apreciar todas las partes del driver Lo que viene siendo el cono, el cuerpo del driver, sus opresores, las balas, los pericos, el resorte Y la polvera que va en la parte de abajo Y también en esta parte podemos ver el soporte del driver Recuerden que es muy importante darle servicio a tu driver para que no se eche a perder tu masa y el rodamiento Siempre sea fluido y no se traben los pericos con el rodamiento Recuerden los mejores servicios solo en Gallo Bike